Tengo el privilegio de presentar en esta ocasión un programa que define una expresión muy mexicana del bolero. Ustedes recordarán que el bolero tiene diversas manifestaciones. El bolero ranchero, por ejemplo, con mariachi, ejemplos como Javier Solís o Pedro Infante son claras muestras de este ejemplo. Por ejemplo, también el bolero moruno, que es ese bolero gitano, el bolero feeling, el bolero son, el bolero cha, el bolero mambo. En fin, hoy presentaremos un programa dedicado al bolero norteño o también conocido como bolero Tex-Mex. Dicen de mí que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto